Este video solo fue hecho para entretener, la veracidad o no de los videos es de su criterio. Cuando entras a una iglesia católica, lo más distintivo que verás son las obras de arte que encuentras, la estatua. Para algunos, esto parece contradecir la palabra de Dios que dijo, no os volváis hacia los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición, yo ya ve vuestro Dios Levítico 19.4. Sin embargo, hay creyentes que dicen haber visto moviéndose estatuas o que han cobrado vida y que es un milagro divino. Por eso en este video te mostraré 5 estatuas de Jesús moviéndose y captada en videocámara. Varios testigos han asegurado haber visto una estatua de Jesús aparentemente moviendo la cabeza durante una procesión católica. El extraño suceso ocurrió en México. Este fenómeno se repitió varias veces justo en el momento en el que representaba el descendimiento de la cruz. Parece ser que en ese momento nadie se dio cuenta hasta que el testigo que lo grabó visualizó el video varias veces hasta observar cómo se mueve la cabeza. Como se puede ver claramente en las imágenes, la cabeza de la estatua de Cristo se levanta e incluso parece abrir sus ojos. Algunos han sugerido que se trata de un milagro, una manifestación divina con un claro mensaje para la humanidad. Otros creen que tal vez algún espíritu se introdujo en la estatua haciendo el movimiento de cabeza. Una estatua de un Cristo se ha convertido en viral después de que fuera captada en video, aparentemente moviendo su cabeza durante una procesión católica. Para muchos se trata de una señal de Dios, aunque algunos incrédulos aseguran que los mismos participantes en la procesión fueron quienes hicieron que se moviera. Las imágenes fueron filmadas en Saltillo, al norte de México, y aunque son de 2014, están causando revuelo. En el video se puede ver cómo la cabeza de la estatua de Cristo se levanta ligeramente y después sus ojos parecen abrirse. Sin embargo, algunos justifican ese movimiento que pudo ser provocado por el viento o la interferencia humana, aunque esto no está claro. Ofrecemos este misterio por todos los pueblos de la tierra, para que iluminados por la secretaría del Espíritu, reconozcan al Señor Jesús como el Hijo amado que el Padre ha enviado. Impactante video fue grabado un viernes santo en Córdoba, Veracruz. Uno de los muchos aficionados católicos, mientras grababa el vía crucis, logra captar claramente con cámara en mano el momento donde la estatua de Jesús abre los ojos y lo cierra. Parece que nadie se dio cuenta, hasta que dicha persona vio el video en casa con sus familiares y quedaron sorprendidos por lo sucedido y lo compartieron por todas las redes sociales. En momentos de la Santa Misa, mientras todos rezaban dentro de la Catedral de Puebla, uno de los católicos pudo grabar los precisos instantes donde la imagen de Cristo abre los ojos y le queda viendo directamente a los ojos para luego de unos pocos segundos ser cerrados. Las imágenes grabadas el pasado 15 de abril se han convertido en todo un fenómeno viral en internet, donde algunos lo han considerado un auténtico milagro. Sin embargo, el cura y responsable de la parroquia de Santa Ana, Juan Antonio Guerralule, no cree que se trate de un milagro, sino más bien de algo hermoso que sucedió durante el Sermón de las Siete Palabras. Pero de que nos distrae este tipo de video es cierto. Gracias por ver el video.